hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina pues hoy este día quiero compartir con ustedes una deliciosa sopa de fideos con unas flautas de pollo que queda riquísimo pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles para preparar esta deliciosa sopa de fideos estos son los ingredientes tengo aquí consomé de jitomate pasta de jitomate una lata de salsa de jitomate un paquetito de pasta de ángel muy finita y bien pequeña tortillas para nuestras flautas media cebolla pollo desmenuzado como cocina el pollo con ajo hojas de laurel y sal es todo lo que necesitamos para disfrutar una sopa de fideos mira riquísima manos a la obra prepararlo en casa aquí quiero empezar primero con la mitad de una cebolla sólo voy solamente voy a estar utilizando unas cuantas rodajitas para darle ese rico y delicioso sabor a la sopa de fideos la verdad que la cebollita va a soltar todo su rico sabor en esta sopita aquí te muestro mira la lata de la pasta de jitomate mira está bien espesita y siempre da un sabor tan rico y tan delicioso a cualquier tipo de sopita o de fideo de este lado te muestro el puré de jitomate voy a estar utilizando los dos aquí de este lado te muestro que tengo dos ingredientes el consomé de jitomate y ajo de este lado mira cómo es esta pasta de ángel está bien delgadita y los pedacitos también pequeños pues aquí en el sartén voy a agregar un chorrito de aceite vegetal y voy a agregar la pasta queremos dorarla un poquito cuando empieces a dorar no te distraigas y te separes de tu olla porque se puede quemar muy fácilmente yo la estoy cocinando a fuego mediano pero aquí por supuesto que no me voy a mover cuando empiece a cambiar de color tú vas a notar luego luego pero sigo dorando y aquí estoy agregando la cebollita recuerda que la cebolla le va a dar un sabor riquísimo a esta pasta de fideo aquí ya como puedes ver ya empezó a dorar la quiero un poquito más doradita así es como me gusta a mí y a toda mi familia pues cuando ya la tengas según como a ti te guste de doradita la pasta agregamos el jitomate y le agregué un poquito de agua a la lata de jitomate de puré aquí estoy agregando dos cucharadas bien colmadas de la pasta de jitomate eso le da un sabor riquísimo y también le da un color pero bien rojito aquí estoy agregando el consomé de jitomate y estoy agregando el ajo en polvo aquí estoy agregando un poquito de agua solamente para de distribuir muy bien la pasta de jitomate mientras que eso se está cocinando de este lado voy a empezar a calentar mis tortillas para hacer las flautitas de pollo el comal ya está bien caliente voy a empezar a juntar todas mis tortillitas de esta manera mira no más la verdad que si se goza y si se disfruta unas flautas con esta sopita mira no más cómo ha quedado el color bien rojo intenso y mira los fideos de ángel bien delgaditos una delicia casera la verdad que mira cuando prepares esta sopita este fideo y con unas flautas de pollo cállate los ojos una comida exquisita pues aquí de este lado voy a continuar ya aquí porque la sopita de fideo ya está voy aquí a continuar haciendo las flautitas voy a presionarlas muy bien para que no se abra la tortillita por supuesto que yo soy muy generosa con el relleno pero si quieres agregar menos adelante aquí yo me voy a quedar preparando todos estos taquitos estas flautitas si has llegado hasta aquí te está gustando y encantando esta receta regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia siga recuerda solo con tu ayuda gloria en la cocina llegará con muchos más suscríbete pues aquí yo me quedo terminando porque aquí somos de muy buen diente ya cuando las tengas todas de esta manera como las tengo yo ya para este momento quieres empezar a tener ya un sartén con aceite y que el aceite esté bien caliente recuerda si el aceite no está caliente la tortilla va a absorber todo el exceso de aceite entonces quieres que el aceite esté bien caliente antes de que empieces a agregar deténlas un poquito como lo estoy haciendo yo para que no se abran mira teniendo mucha precaución para que no te quemes yo voy a agregar aquí suficientes para que estén bien apretaditas y no se me vayan a abrir porque no agregué ni un palillo tampoco agregué nada de masita para pegarlas pues aquí ya empezaron a dorar y las quiero color canela aquí como puedes observar ya terminé ya estoy lista para emplatar esta delicia mira nomás estas flautitas que rellenas de pollito aquí estoy lista para mi platito el platito de la presentación se te hace agua la boca prepárate esta delicia casera no podía faltar la crema y no puede faltar el queso fresco el queso fresco de tu preferencia la verdad que sí entonces lista estoy para la presentación yo ya quiero disfrutar esta sopa de fideo mira cómo ha quedado bien espesita y esos taquitos bien doraditos la boca se me hace agua nos vemos en un poquito amigas amigos aquí ya he terminado con esta sopa de fideo mira riquísima esta es la parte que más me gusta y más me encanta probar mis delicias está bien caliente permiso qué delicia de sopa de fideo y por supuesto acompañado acompañado con unas flautitas pues ya ni se diga permiso qué rico no cabe duda que la comida casera es la más deliciosa si te gustó y te encantó esta deliciosa sopita de fideos con flautitas de pollo regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que mi familia siga creciendo me quedaré disfrutando de esta sopa de fideo que quedó riquísima nos vemos pronto adiós gracias 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 meaningful thank you Gracias.